Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Bárbara Gershman, la JTP, les había hablado en el idea anterior acerca del evolucionismo. Como ustedes recordarán, lo que planteaba la evolución inmunilineal era una única línea, una única trayectoria, desde ciertas instancias en la evolución de la cultura, hasta lo que sería la instancia superior, o final, que sería la civilización occidental tomada como parámetro. Lo que vamos a ver en este video, lo que les voy a plantear, es cuáles fueron las críticas que Frank Boas y los seguidores de Frank Boas criticaron al evolucionismo inmunilineal, el llamado particularismo histórico. Vamos a tratar de entender por qué se llama esta corriente particularismo histórico. Lo que planteaba Boas acerca del evolucionismo es que la biología es plástica, la biología como dimensión es plástica y está moderada por la cultura. Y la biología está alterada por fuerzas culturales. Y lo que planteaba también Boas era la imposibilidad para él de establecer comparaciones transculturales. Vamos a tratar de entender por qué. ¿Qué era lo que planteaba Boas? Que cada cultura es un conjunto coherente de rasgos contextuales e ideacionales. Entonces, por esta razón es difícil o que es imposible establecer comparaciones transculturales que era lo que planteaba el evolucionismo. Estos rasgos tienen dos orígenes. La difusión de ciertas pautas culturales o otro camino es el proceso de creación independiente. Entonces, ¿qué le plantea, qué le discute Boas al evolucionismo? Le diría que los mismos elementos en diferentes culturas pueden tener antecedentes diversos. Nuevamente, ahí está la razón por la cual Boas plantea que no es posible plantear un único derrotero para lo que es la evolución de la cultura. Y en la perspectiva de Boas, el lenguaje es central. ¿En qué sentido cada lengua expresa la construcción particular del mundo? Y a través del lenguaje incorporamos valores sociales como individuos en el contexto de la cultura. Entonces, un enfoque histórico no evolucionista, o sea, no inlineal, implica que cada cultura tiene su historia original. Y en cada cultura nos plantea o comprende múltiples líneas de desarrollos particulares y divergentes. Segundo, cada rasgo cultural solo tiene sentido en el marco de un conjunto estructurado que es la cultura. Cada rasgo cultural solo tiene sentido en un área cultural. Y esto es importante para lo que es la propuesta de la materia de antropología. Para Boas, la cultura debe ser entendida desde adentro, es decir, considerando la perspectiva del grupo. La antropología, el planteo es ver el mundo a través de los ojos del nativo en vez de imponerle un marco exterior, ajeno, por año. En definitiva, lo que plantea el particularismo histórico es que cada cultura es cualitativamente diferente e históricamente particular. Cada cultura es diferente una de otra. Y entonces, en ese sentido, acusa al evolucionismo de plantear una única línea en la cual el paradigma va a ser la sociedad occidental. Un paradigma etnocéntrico que es lo que vamos a trabajar en esta materia. Les mando un saludo grande.